Isabel Pantoja hunde a Kiko Hernández al teléfono, te he visto correr con un susto que te cagabas vivo. Por tercera vez en 10 días la tonadillera entra por teléfono en Telecinco. No cabe duda que parece le ha cogido gusto al teléfono y a Telecinco. Isabel Pantoja entraba esta tarde de lunes de nuevo a través de la línea telefónica al llamarla Kiko Hernández y la tonadillera descolgar su móvil. Como recoge exclusiva digital, es la tercera vez en 10 días, y la segunda en menos de 24 horas que Pantoja atiende a la cadena de Básile, lo que empieza a oler como en Dinamarca. ¿Pero por qué lo hacía hoy? Isabel pare que lo tiene muy claro, porque ni nada de lo que esconderse, no me tengo que defender de nada. Todo sucedía cuando Kiko Hernández marcaba el que creía que era el teléfono de Isabel Pantoja y para sorpresa suya la cantante ha descolgado. La cara del colaborador era un poema y lo decía todo. Hernández pasaba enseguida el móvil a la presentadora de turno de hoy, Nuria Marín, pero Isabel quería hablar con él, que era quien había llamado, no me quería llamar Kiko Hernández. Que se ponga él, decía la cantante. Kiko obedecía como un escolar y acobardado le daba la razón en su conflicto con Dulce, la ex niñera de su hija, pero Isabel le ha contestado con un zasca memorable, te he visto correr con un susto que te cagabas vivo. Y es que Isabel no tiene ningún problema en hablar alto y claro, lo raro es que lo haga tan seguido, ahora que está su hija chavalita en GHBIP, y siempre con Telecinco, no me tengo que defender de nada ya, ha dicho en alusión a la pena carcelaria que cumplió. Quiero decir algo porque no me tengo que defender de nada ya ya no me tengo que defender. ¡Gracias!